Bueno, esta es mi colecion de Aquaman Hola chicos como estan? Vamos con intro 93 personas están viendo mi canal Y no se han suscrito Suscribete y apete a la campanita Para que no lo creces Youtube te recomiendo mis videos También después ser miembro Me ayudarias bastante Pero no suscrito que me hagan aquí mi Fran Porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado Y Mooderkin y más cosas Tengo la tercera figura De Aquaman Me partaria a Mera y a Orm El número de Aquaman Estos son incomplicados Pero bueno, esperemos que este En el supermercado Y bueno, aquí tenemos a Aquaman Con el traje clásico Se que maté a ese acomodo similar Pero no es igual Ahí tenemos a Este Aquaman Que veo con traje acá Así con la manta que este me lo hice un video A Mera y a Orm El modo difícil es Mera Orm también es lo más complicado Pero sobre todo Mera es lo más complicado Pero bueno, aquí tenemos la caja donde dice Aquaman Y aquí dice Aquaman Andes los Kingdoms Por acá el empaque Vemos que es como un Ponja, no sé Y ya por acá dice el logo El DC Y lo vamos a comenzar Abrir de volada al juguete De Artwee A lo mejor es conocido Como Aquaman Y después vamos a ver las articulaciones Abriré la cámara Disculpen por esa falla técnica Ahora sí me estoy acomodando Ahora sí la vamos a abrir A ver Ahora está haciendo el grado Aquaman Ahí es que se atoró con Se atoró Se va a salir la mano Ahí está por fin Casi se levanta la mano o algo más ¿Dónde está? No puedo ver aquí Ahí como ven Aquí vemos Aquí vemos la cámara Ahí tenemos Aquaman Su rostro Se parece Un poco A Iso Momoa Ahí como ven Ahora vamos a ver Las articulaciones de la figura En las piernas Se pueden sentar Se pueden sentar Y esto se puede Gira esta mano Esta mano está un poco suelta Porque casi se cae Y aquí Estos detalles Acá Gira La mano En la muñeca En los brazos También esto de aquí También la cabeza Se puede girar por su pelazo No sé cómo es Y nos vamos a comparar A las figuras de Aquaman de Mattel Para ver si es igual o no Aquí tenemos la figura De Aquaman de Mattel Como ven No son iguales Este de Mattel Es más grande Y obviamente Es más naranja Y el otro Es más amarillo Y bueno Vamos a ver las partes atrás Ambas partes son diferentes Ahora vamos a ver con otra figura de Aquaman Que fue la primera que salió El Aquaman de Batman v Superman Así es Ahí vamos a ver la parte de atrás también Y como ven También es diferente Bueno esta es mi colección de Aquaman Y bueno chicos A mi lo único que me faltó de Aquaman en 2018 Que era de Mattel El soldado Me faltaba el Blamanta Y Aorn Como Esos 3 me faltaron Pero no Por lo menos Vamos a conseguir los demás de Aquaman Nos falta De esta wey De Speedmaster Nos falta A Mera Y a Orm Y los vamos a cazar por supuesto Recuerden dejar un like Porque es un desorden Para Para Como Como de las cosas Así que Dejen un like Porque sé que estoy acompañando Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós